¿Cuándo estará listo? Hemos hecho una copia exacta de la estructura del laberinto. Me imagino que dentro de un mes. Bien. En cuanto termine la partida, quiero que inicie la fase 2. Pero señor, ¿por qué hacer una réplica exacta del laberinto? Podríamos hacer obras en él. Ese laberinto es el legado de mis padres. Mi legado. Las normas del juego hay que cumplirlas. Uno no puede hacer trampas. Y hoy, cuando caiga el sol, solo quedarán dos.